Aunque algunos giros comerciales han mejorado sus ventas debido a la afluencia que registra José María Morelos por la realización de la Feria de la Primavera, otros no han pulsado un repunte en sus actividades, tal es el caso de tablajeros. Aún así, la derrama económica sigue siendo buena para la comunidad. El primer fin de semana que se realizó la Feria de la Primavera no significó un repunte para la venta de los tablajeros, aunque sí es probable que sucursales de cadenas de tiendas dedicadas a la venta de carne se hayan mejorado sus operaciones, señaló el dirigente de los carniceros, Justino Rejón. Si al menos aquí en el mercado no veo venta en carnes, matamos normales, ahorita les comentaba hace tiempo que hemos estado matando dos, tres puestos a la semana, con las competencias de las empresas grandes que han venido y la mayoría de la gente que viene a vender los tacos cumplan con las cadenas de tiendas. Agregó, indiscutiblemente, la festividad representa una derrama económica, pues dos días a la semana, él se dedica a la venta de tacos, y ahí sí, la historia ha sido diferente. Bueno, yo vendo dos días a la semana y pues hoy estuvo regular, pero el fin de semana que hubo feria, la verdad estuvo buenísimo aquí en cuenta de tacos. Los atoreros, los señores que vienen acá, vienen bastante regular. Anotó, los recursos que dejan los visitantes se convierten en una derrama económica que beneficia generalmente, en una gran parte, a los sectores económicos de la comunidad, pues quienes registran mejores ventas también adquieren insumos, además de materias primas, o quizá utilizan la mano de obra de los trabajadores. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.